Música Volviendo de la esquina yo me escucho a pensar Porque todos te miran cuando andas un poco mal Y volviendo de la esquina yo me escucho a pensar Porque todos te miran cuando andas un poco mal Te miras un poco mal, te miras un poco mal Y cuando andas con la boca y al piso te tiras Te miras un poco mal, te miras un poco mal Y cuando andas con la boca y al piso te tiras Soy el pibe de barrio que camina entre la gente Pero con la mirada sé que soy muy diferente Y no me importa lo que digan Si yo como marihuana me levanto en la mañana Con una volta en mi cara ¿Qué me venía a decir? ¿Cómo hay que ser cumbiero? ¡Rescate! ¡Es cumbia pura, guacho! ¡Y como siempre! ¡Para Pochi y a Popón! 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 ¡Fuerza, viejita! Y yo sigo pesando, calzado de mirar Como nos distituyen de esta puta muchedad Poco por secundero, o por algo fumar Cuando paro en esa esquina no saben lo que hagan ya Y yo sigo pesando, calzado de mirar 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 Soy el clima de barrio y yo pienso caminar Entre todas las agentes que no saben de qué hablar Me tienen entre las chicas todos para dejarme mal Pero ellos no hacen nada y no me quieren rescatar ¡Suscríbete al canal!